En el Austónimo dedicamos a la elaboración e instrucción de helados, principalmente en Antioquia. Conoce la historia del verdadero suegro de Rigoberto Urán. La historia de Rigoberto Urán, el reconocido ciclista colombiano, ha sido un fascinante viaje de perseverancia y éxito que ha cautivado a miles de personas. Su vida y carrera se han convertido en el núcleo de una exitosa novela colombiana transmitida por el canal RCN. Y a medida que la historia se desarrolla, se revelan detalles intrigantes de su pasado. Uno de los aspectos más notables de su vida es su relación con su suegro, Antonio Durango, quien en la telenovela es personificado como Pedro Durango. Pero, ¿quién es Antonio Durango? En la serie, se lo muestra como el fundador de Helados Tony en 1978, una heladería icónica de Antioquia. Sin embargo, su camino hacia el éxito no fue un paseo por el parque. Comenzó vendiendo paletas desde una ventanilla y con determinación y esfuerzo, logró expandir su negocio a lo largo de los años, estableciendo múltiples sedes y franquicias en diferentes ciudades de Colombia. Antonio Durango es un ejemplo de perseverancia y visión empresarial. La relación entre Antonio Durango y Rigoberto Urán es especialmente interesante. Resulta que Antonio es el padre de Michelle, la actual esposa de Rigoberto Urán, y su vínculo con Helados Tony tiene un profundo significado en la vida del ciclista. Cuando Rigoberto Urán era un joven ciclista en busca de oportunidades para avanzar en su carrera, sus primeros entrenadores se acercaron a Antonio en busca de apoyo financiero. Al principio, Antonio no estaba completamente convencido de la habilidad de Rigoberto, pero decidió brindarle esa ayuda. Fue el inicio de un viaje que llevó a Rigoberto a competir en eventos municipales y departamentales, y finalmente a dar el salto a Europa, donde forjó una exitosa carrera en el ciclismo profesional. La historia de Helados Tony también es relevante en la vida de Rigoberto Urán, ya que esta empresa, fundada por Antonio, continúa funcionando con éxito. Además de proporcionar empleo a numerosos trabajadores en Antioquia, la empresa se ha expandido y sus productos llegan a varias regiones de Colombia. La relación entre Rigoberto Urán y su suegro, Antonio Durango, es un ejemplo de apoyo mutuo y determinación. La confianza que Antonio tuvo en el talento de Rigoberto en sus primeros días como ciclista fue fundamental para el éxito del deportista. Y hoy en día, Helados Tony sigue siendo una parte importante de sus vidas. En las redes sociales de Helados Tony, se puede ver cómo continúan apoyando la carrera de Rigoberto, quien ahora es un miembro de la familia. La relación entre el ciclista y su suegro demuestra cómo el apoyo y la determinación pueden llevar a alcanzar grandes logros en la vida. Durango también apareció en las redes de su hija Michelle, quien en video deja ver cómo su padre habla de la mascota que llevaron para hacerle la visita, pero que se quedó dormido. Igualmente Michelle escribe unas palabras en donde comenta que es hija de padres separados y que su padre fue el primero que le rompió el corazón y que duró con muchos años de despecho. En resumen, la historia de Antonio Durango y su relación con Rigoberto Urán es un testimonio de cómo la perseverancia, el apoyo familiar y la visión empresarial pueden conducir al éxito en diferentes ámbitos de la vida. La historia de Helados Tony y su impacto en la vida de Rigoberto Urán es un ejemplo inspirador de lo que se puede lograr con esfuerzo y determinación. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje y te esperamos en el próximo video. En Helados Tony nos dedicamos a la elaboración e distribución de helados, principalmente en Antioquia, por mayor cobertura en Urabá y Chocó. La planta está ubicada en Urao. En Itabuí tenemos una sede de distribución. Desde 2017 pertenecemos a FENARCO. Estamos felices de estar en el gremio, ya que dependen los intereses del comercio formal, creando valores a las empresas y apoyando el crecimiento y el tratamiento de los sectores. Esperamos estar varios años con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.